Acceso sin límites es de NJ Productora. No quieren sustituirla, pero sabemos todos aquí, presentes, que tiene un derecho adquirido por más de cinco años en el puesto, más que ella fue a un concurso donde aprobó el ministro. Debido a que la maestra ha desempeñado una labor excelente y que gracias a ella y al equipo el centro funciona correctamente, no vemos justo esa medida de que ella sea sustituida por otra persona. Estamos aquí iniciando esta lucha porque no vamos a permitir de ninguna manera que esto suceda. Estamos aquí apoyando a nuestra directora que se encuentra con Montellín de la Escuela Papua Alba Flores. Nosotros no queremos que nos la lleve, por dar razón, como dijo nuestra compañera, ella se ha ganado este puesto ya que ha durado bastante tiempo trabajando. Ha hecho el trabajo de coordinadora y a la misma vez de director. Por eso no queremos que nos manden a otra persona, sino que nos la dejen aquí. Muy buenos días. Mi nombre es Isidro Germán Lozano. Represento la Asociación de Padres y Madres de este centro, Pablo Alba Flores. También represento a la Junta de Centro. Queremos advertirle al director del Instituto, así como también al ministro de Educación, que tenga sus políticas claras porque si hay un reglamento, un estatuto, no puede ser violado. Los derechos adquiridos le corresponden por ley. Así que nuestra directora no se mueve de aquí, de este centro educativo. Yo, en representación del Club de Madres de la Sagrada, le hago un llamado a toda la ciudadanía de que la directora Janel no sea restituida de esta agrupación, de este centro educativo. Queremos que se quede ahí porque ella se ha ganado este puesto. Entonces no podemos dejar que se la lleve. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.